Tiene usted suerte, le va a operar el rulas. ¡Atiende, paciente, que te voy a chipear ese marcapasos to ciclao! ¡Pum, pum! Pero será una broma, me niego a quien me opere este talado. No te confundas, pavo, que te destruyo. Pon el gotero vodka red bull ahí, todo guapo, princesa. Ahí viene el anestesista, le va a dejar inconsciente con remedios naturales. ¡Vamos, vamos!